Yo no quería enamorarme de ti Porque sabía lo que pensabas de mí Pero me enamoré, como fue no lo sé Pero me enamoré, como fue no lo sé Comprendo bien que no me quieras jamás Pero qué hacer, cada vez te quiero más Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpable, culpable mi corazón Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Culpa no tengo yo Pero qué hacer, cada vez te quiero más La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable La culpa no tengo yo, la culpa no tengo yo Culpable, culpable Mi corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video